El Señor me ha dado un hermoso pensamiento, por lo cual estoy muy contento, muy agradecido con Él, porque yo creo una cosa hermanos, que sé que hay buenos predicadores, sé que hay buenos hombres que saben exponer el mensaje con claridad, con una gracia, pero yo creo que eso es bueno y eso es hermoso, pero yo creo que lo más hermoso es que venga de parte de Dios, yo creo que eso es lo principal, y yo creo que este es lo que Dios tiene para nosotros en este día, y vamos con la ayuda del Señor a dar principio a este mensaje de segunda de Corintios, cuando lo tengan, díquemelo con amén, amén, aleluya, gloria al Señor, aleluya, te alabamos Señor, te adoramos, mire que lo que estábamos alabando al Señor, se me venía a la mente cuando, digo aunque no lo miramos, verdad, ninguno de nosotros, pero cuando nuestro Señor estuvo ahí clavado en la cruz, y que ya estaba a muriendo, Él llegó al momento que dijo estas palabras, consumado es, y él al decir esas palabras era porque ya estaba todo completado para nosotros, la victoria ya era nuestra, y en lo que alabábamos al Señor, se me venían esas palabras y decía, gracias Señor, gracias por eso, nadie lo podía haber hecho más que tú, y entonces hermanos, si ya están listos, 2 Corintios 11.3, alabado sea el Señor, te alabamos Señor Jesús, te adoramos, gloria a ti Señor, te alabamos Señor Jesús, porque tú eres bueno, 2 Corintios 11.3 dice así hermanos, la Escritura la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice gloria al Señor, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a leer una vez más hermanos, porque solamente voy a leer este versículo, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar hermanos, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, mi lindo Dios, heme aquí Señor una vez más. Mi corazón, oh Dios, está dispuesto Señor, para traer este mensaje Señor, que tú has impresionado por tu gracia a mi vida Señor, a mi corazón para nosotros Señor. Abra Padre mío primeramente a mi vida, porque yo sé Señor, que mi vida necesita de ti Señor. Aleluya, usa mi vida Señor para honra y gloria tuya. Unge Señor mis labios, unge mi mente. Toma control Señor, aleluya, de todo mi ser. Padre Santo me rindo a ti en el nombre de Jesucristo. Ayúdame Señor, aleluya, a hablar Señor lo que tú quieres que tu pueblo escuche Señor en este día. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido Señor. Usa mi vida Señor y toda la gloria te la entrego a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias mi Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Alabado sea el Señor. Quiero poner, con ayuda del Señor puse por título, hermanos, a este mensaje, Llamados a Obedecer. Este es el título, hermanos, que he puesto a este mensaje, el cual se titula Llamados a Obedecer. Lo voy a repetir una vez más. El título es Llamados a Obedecer. Gloria al Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nosotros, el Señor, nos ha dado el grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y el Señor nos enseña, hermanos, que ahora Él pide de nosotros que seamos hijos obedientes, que nos conduzcamos en obediencia todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y he puesto por título este mensaje porque yo creo, hermanos, que la obediencia es una de las llaves poderosas y grandes para obtener la victoria, para obtener las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, para alcanzar esos sueños que en algún momento Dios ha venido y nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo creo que la llave para alcanzar todo eso es la obediencia, hermanos. Y ese es el tema del que yo quiero hablar acerca de la obediencia. Leíamos en 2 Corintios que dice que el apóstol Pablo les escribió a los corintios y les dijo que tenía un temor en su corazón él como maestro, como enseñador, hermanos, que él como apóstol había enseñado a los hermanos a cómo conducirse en el Señor, a cómo caminar, a cómo dirigirse. Pero él, el apóstol, tenía en mente que hay un enemigo, hay un enemigo que desde el principio ha querido destruir a la humanidad. Y el enemigo se ha levantado desde un principio en contra de todo lo que es de Dios, él se ha levantado en contra. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, tiene esa preocupación que así como Eva fue engañada por el enemigo, que así nosotros como hijos de Dios ahora en este tiempo, él tenía el temor de que por la astucia del enemigo nosotros seamos engañados y nos desviemos de la sincera fidelidad a Cristo. Y me gustaría, hermanos, que vayamos al libro de Génesis si gusta ir conmigo ahí. En Génesis 2.9 me gustaría leer una historia, hermanos, que yo creo que todos conocemos aquí, la historia de Adán y Eva. Ahí vamos a encontrar cómo es que principió todas las cosas. Sabemos que en el libro de Génesis se nos enseña el principio de todas las cosas. Y ahí vamos a ver cómo el hombre cayó en desobediencia, cómo el hombre fue engañado por la astucia del enemigo y cayó en pecado. Si gustan ir conmigo a Génesis 2.9, dice la palabra del Señor, hermanos, Génesis 2.9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, ¿sí dice así, hermanos, su Biblia? Amén. Amén. Delicioso. A la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si seguimos leyendo, hermanos, ahí en el libro de Génesis, miramos cómo la historia, cómo Dios, ¿verdad?, dice en la Escritura que Jehová Dios es el creador de todas las cosas. Por ahí se escucha, ¿verdad?, porque se dice que en las escuelas a los niños se les quiere inculcar otra creencia, que el ser humano viene del animal, del mono, que viene de otras cosas. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios, nuestra creencia está firme en que Dios, Jehová Dios es el que nos ha creado. Jehová Dios es el que creó todas las cosas. Y aquí en esta historia, hermanos, en el libro de Génesis, nos abre y nos cuenta de cómo Dios, Jehová Dios hizo, hizo todas las cosas, pero dice también la Escritura que Jehová Dios hizo un huerto. Hizo un huerto y en ese huerto Jehová Dios plantó muchas clases de árboles, deliciosos árboles que eran agradables a la vista. Y dice la palabra de Dios que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló aliento de vida sobre él y fue alma viviente. Y dice la palabra que el Señor, una vez que creó a Adán, que lo puso en el huerto para que lo labrase, para que lo cuidase. Y dice la palabra del Señor que aquí donde leímos en Génesis 2.9, que Dios hizo toda clase de árboles, pero también hizo dos árboles muy importantes, los cuales fueron el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos que la historia nos enseña que Dios les mandó y les enseñó que podían comer de todo árbol, les era permitido, aún del árbol de la vida. Pero había un árbol que Dios les enseñó que no tenían que comer porque les dijo el Señor Jehová Dios que el día que de él comieran ciertamente morirían. Y dice la historia, hermanos, que Adán y Eva vivieron ahí, cuidaban de este huerto, disfrutaban de todas las bendiciones. Yo imagino que ese huerto era maravilloso. Yo imagino que en ese huerto había no solamente árboles, sino también, yo creo, muchas flores de muchos colores. Yo lo quiero llevar conmigo ahí. Vamos en la mente a imaginarnos cómo sería ese huerto. Cómo sería si dice que todo lo que Dios hace es bueno. Vamos a imaginarnos cómo sería ese huerto que Dios hizo para ese hombre que Dios creó con tanto amor, a imagen y semejanza de él. Cómo habrá sido ese huerto. Yo creo que era un huerto hermosísimo, que yo creo que ningún ser humano ha mirado en su vida algo tan hermoso como lo que era el huerto en el Edén. Y dice la palabra del Señor que ahí vivían Adán y Eva con todos los animales, pero cuenta la historia que un día de esos mismos animales que Dios había creado, había uno, el cual era más ascuto que los demás, el cual era la serpiente. Y dice la palabra del Señor, cuenta la historia que un un día, hermanos, la serpiente con su astucia llegó con Eva y a tratar a engañarla, a hacerla desobedecer. Y alabado sea el Señor, podemos entender cómo la mujer cayó en el engaño, cayó en la mentira. Y me gustaría, hermanos, que leamos aquí en Génesis 3.1. Vamos a leer un poco aquí para entrar en detalle aquí en cómo fue que la mujer cayó en esa desobediencia, qué fue lo que la llevó a ella a cometer ese error. Dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí podemos mirar hermanos, como la historia cuenta, que Eva a fin de cuentas fue engañada, cayó en el engaño de la serpiente, y podemos imaginarnos, podemos ponernos a pensar y hacernos preguntas y decir, ¿por qué si, por qué si este árbol iba a causar tanto daño a la humanidad? ¿Por qué si este árbol iba a traer destrucción, iba a traer muerte? ¿Por qué Dios lo dejó al alcance de la mujer y del hombre? ¿Por qué los dejó mal alcance? ¿Por qué? ¿Por qué no, posiblemente por qué no le puso un cerco de espinas, un cerco de arbustos, de matorrales, para que, para que el hombre no alcanzara aquel fruto y muriera? La palabra del Señor hermanos nos enseña que, que Dios, Dios quiere que el hombre tome su propia decisión. Al hombre Dios le ha dado un libre albedrío. Gloria al Señor. Y eso lo podemos entender hermanos claramente en el libro de Deuteronomio, donde dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que ciertamente la serpiente fue engañar a Eva, pero quien puso el árbol fue Dios.